Para conmemorar el Día Mundial contra la Diabetes, el DIF Ramos Arispe entregó glucómetros, presentó alimentos saludables y rifó un viaje entre las personas que lograron bajar sus niveles de glucosa en la sangre. Con la representación de la señora Edna Dávalos de Aguirre, presidenta del DIF municipal, acudió a la directora de la institución. Ha sido un gusto y una gran satisfacción poder llevar a cabo este programa, Aprendiendo a Comer Sano Mejora Tu Vida, el cual dimos inicio el pasado mes de septiembre y concluimos en este día tan importante y significativo día, en el que celebramos el Día Mundial contra la Diabetes. En este programa estuvimos atendiendo a pacientes con diabetes, mismos que participaron en diversos talleres y pláticas, además de consultas nutricionales con el fin de mejorar su salud y calidad de vida en cuanto al tema de diabetes se confiere. Mi reconocimiento y felicitación para cada una de las personas que participaron en este programa. Yo creí que iba a ser muy difícil y que no iba a bajar mucho y que, bueno, ustedes entienden que iba a hacerme dificultoso, pero no. La verdad es que gracias al DIF y a la nutróloga Nora, yo bajé aproximadamente 14 kilos. Además, el personal médico del Hospital Istlero acudió a aplicar la vacuna contra la influenza a los adultos mayores que asistieron a este evento y al término del evento se rifó un viaje a una playa mexicana para el próximo año entre los cinco pacientes que lograron controlar su nivel de azúcar en la sangre. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.